Muchas veces en la vida nos topamos con personas que son profundamente manipuladoras, que son profundamente narcisistas y que de alguna manera buscan utilizarnos o usarnos en la vida. Lamentablemente ocurre con mucha frecuencia, así que tenemos que saber cómo lidiar con personas manipuladoras y narcisistas. Así que entonces yo les voy a dar 5 tips para poder lidiar con personas manipuladoras y narcisistas. Hola, ¿cómo están? Les habla Alberto Ferradas, arroba Psicovir en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Primer tips, en primer lugar entender que una persona manipuladora constantemente está utilizándote para conseguir sus propios fines. Cuando tú estableces relaciones con alguien y esa persona constantemente está pidiéndote cosas para sí y está buscando que tú llenes sus necesidades emocionales y de alguna forma constantemente solo está pendiente de sí misma, posiblemente estás frente a alguien manipulador y narcisista. En consecuencia siempre tienes que estar como muy pendiente, ¿no? Si esa persona también da, también otorga, también permite cosas para ti, para tu vida, o solamente está pensando en sí misma, solamente está pensando en sus propias necesidades y no quiere absolutamente ninguna otra persona en el mundo sino a ella misma, ¿ok? Ahí es importante que reconozcas ese punto. Segundo tips para reconocer y lidiar con una persona manipuladora y narcisista tiene que ver directamente con entender que las personas, sobre todo las personas narcisistas, constantemente están sintiéndose como las primeras. Es necesario para ellos siempre destacar, es necesario siempre ser las personas más importantes. En consecuencia tu opinión nunca es relevante, tu opinión siempre es secundaria, esa persona siempre quiere tener la razón. Y no solamente eso, sino que cuando tienes la razón y hace que tú te sientas que estás equivocado o equivocada, entonces es como una especie de venganza, es como que tú sabes, le gusta regodearse en que tú estás errada o errado y entonces pues de alguna forma asume que esa persona sabe, ¿viste? Que yo sí sé, te das cuenta que yo sí tengo razón, te das cuenta que yo, lo que yo te decía era verdad, ¿viste? Yo te lo dije. Esas son cosas fundamentales en las personas narcisistas. Entonces cuando tú veas esto, ya sabes que puedes reconocer que puede haber un rasgo importante de narcisismo, de manipulación en esa persona. Tercer elemento para reconocer a una persona manipuladora o narcisista, es fundamental que tú te des cuenta los niveles de mentira. Cuando tú te das cuenta que esta persona está mintiendo constantemente, está diciendo cosas que no son ciertas, que tiene dificultades con la verdad, estás frente a alguien manipulador, está frente a alguien que de alguna manera se está sirviendo de la mentira, de la falsedad, de la estafa para poder utilizar o para poder tener cosas de ti. Así que es bien importante estar muy pendiente. Todos decimos mentiras, ¿verdad que sí? Yo digo mentiras, tú dices mentiras, todos decimos mentiras. Pero una cosa es decir mentiritas, la mentirita blanca, tú sabes alguna cosita, y otra es tú sabes ser mitómano y decir mentiras todo el tiempo y estar tratando de decir mentiras para lograr cosas, para obtener cosas. Ya va, momentico, ahí ya la cosa cambia, ¿ok? Entonces, muy importante reconocer las mentiras en estas personas porque lo más probable en la medida en que esa persona repite mentiras está frente a alguien manipulador o narcisista. Cuarto tips para reconocer a alguien manipulador o narcisista es esas personas siempre son solas, esas personas no tienen como amigos íntimos, esas personas no son capaces de tener una sociabilidad profunda, ¿no? Son personas más bien solitarias que siempre están hablando mal de los demás. Date cuenta, siempre está hablando mal, incluso de su familia, ¿ok? De los primeros que hablan mal es de su familia. Entonces, hablan mal de su familia, los han traicionado, siempre los traicionan, siempre hay alguien malo y ellos son los inocentes, ¿ok? Ahí tú vas reconociendo a la persona manipuladora, ahí tú vas reconociendo a la persona narcisista, porque ellos nunca son culpables de nada, jamás son culpables de nada. Todo el mundo lo ha traicionado, todo el mundo los ha dañado, todo el mundo, ellos han sido víctimas de todas las personas y por eso ellos no confían en nadie, solamente confío en ti. Solamente confío en ti, pero yo no confío en más nadie. ¡Ah, me estás manipulando! Me estás manipulando, ¿ok? Porque de alguna forma, en la medida en que no puedes tener relaciones sociales, en que no puedes tener relaciones íntimas, en que no puedes tener relaciones significativas, por algo será. Eso no puede ser culpa de todo el mundo, por algo será, algo debes tener ahí, narcisista y manipulador. Quinto tip para reconocer a alguien manipulador y narcisista, los sentimientos de culpa. Cuando tú empiezas a sentirse todo el tiempo culpable, cuando tú empiezas a asumir cada cosa que tú haces, tú te sientes culpable porque esa persona se refuerza la culpa, esa persona constantemente está asumiendo que la culpa es tuya y tú empiezas a asumir todo el tiempo que estás cometiendo errores y que tú tienes la responsabilidad total de las cosas negativas que ocurren, estamos hablando de una persona manipuladora y narcisista, porque a ellos les encanta que tú te sientas culpable, a ellos les encanta que tú te sientas mal, a ellos les encanta que tú vivas arrepentido del mal que les estás haciendo y por eso tienes que pagar el mal que le estás haciendo, ¿te das cuenta? Entonces es importante, si tú estás lleno de culpas, si tú estás todo el tiempo sintiendo cosas negativas relacionadas a ese sentimiento de una responsabilidad obsesiva y excesiva, estamos seguros frente a alguien manipulador y narcisista. Así que ten cuidado, utiliza estos cinco tips, ya tú verás que los puedes erradicar de tu vida y sobre todo evitarlos. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas, junto con su equipo, ha preparado para ti. Recuerda, www.psicovivirinternacional.com 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 www.psicovivirinternacional.com